México y por el regresar a este escenario donde se inició prácticamente mi relación con este país este escenario que durante 50 años he tenido la fortuna de pisar de disfrutar, de compartir sean todos bienvenidos a este concierto titulado Mediterráneo de Acapó como podría haberse titulado de cualquier otra manera se titula Mediterráneo de Acapó porque es una noche de gratitud con el disco mediterráneo con las canciones que lo conforman y Acapó porque como ustedes saben es una expresión musical de origen italiano que quiere decir poco más o menos volvamos arriba, volvamos al principio volvamos para volver a caminar otra vez por ellas y eso vamos a hacer esta noche y nos ha aparecido en cualquier ocasión que fueron escritas en 1971 en un pequeño hotel de la Costa Brava catalana ya desaparecido y lo hago para esta forma celebrar ya en 48 aniversario de su publicación alguien puede pensar que lo de 48 no es un número políticamente correcto hubiera sido mejor esperar a 50 que es cuando suelen celebrarse ciertas hermenes pero a ver no estoy para esperarlo son muchas las razones por las que con algún interés sin esperar la fragilidad de la vida es la más importante de todas y en la fragilidad esta hace que uno me quede prudente y no se la ve todo con anticipado es algo que le recomiendo a todos se debe porque tiene que celebrar con anticipada no tiene nada que celebrar busques, cosas para celebrar que alguna no no tiene nada que celebrar no tiene nada que celebrar sin pensar no tiene nada que celebrar muchas gracias muchas gracias he dicho mi bienvenida a todos y vamos a empezar señorita, caballeros Santiago de la Cámara ¡Bravo!